Alex ¡Vaya bien Alex! Llega el creador de todo, atención Llega para traer los nuevos mandamientos Porque los que él creó en su principio Quedaron obsoletos, quedaron viejos Y trae los nuevos Por eso llega, por suerte, no lo vamos a ver más por 3 semanas ¿A poco? ¡El apóstol! ¡Praya! Con el fondo de Windows 98 ¿Qué se ríe? ¿Y qué? ¡No! ¡El moro burgo! ¿Qué le pasa a Flaco Vivaldo? Me causa gracia mirarme en el monitor, hermano Es raro, ¿no? Allá arriba no tenemos espejos Fue fuerte la caída Allá arriba no tenemos espejos porque son 7 años de mala suerte ¿Tienen espejos en el celular? Claro No hay gato negro No hay gato negro ni escaleras ¿Usted lo creó Alex? Bueno, sí, imagino No, no, este fue un día que yo me tomé vacaciones Ni en pedo ¡No! ¿Qué pasa, bro? Es el creador ¡No, hermano, no! ¡El creador soy yo, brother! ¡Brother, soy yo! Este no lo conozco, es Barat Bueno, bueno ¿Por qué no? ¡Barat! ¡Qué cruza, eh! ¿Va a escuchar? ¿Qué pasa, Apostol? Listo ¿Qué? Agarrate cuando vuelvas a tu casa ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Listo Agarrate Agarrate si queda en el mismo lugar tu casa ¡Arranca con los mandamientos, gato César! Arranquemos con los mandamientos, por favor Vamos a comentar con los mandamientos, Soquiat, te podés saber que los 10 quedaron viejos y traje nuevos ¿Se los acuerda? ¿Qué pasa? Primer mandamientos, Chiat? Sí El aceto está prohibido, no le gusta a nadie Está prohibido El aceto está prohibido, brother Bueno, bueno Te tirás aceto a la ensalada y arruinaste la mesa familiar, hermano Bien, bien No tirés más aceto Bien Segundo mandamiento, aquí ¿Te estás llamando? ¿Qué pasa aquí antes? ¡Te suele de alarma! No, no es mía, no es mía, es de alguien Guarda, guarda ¿Estás llamando a alguien? Me llama la atención, ¿no? Bueno, no lo puedo mostrar, pero... Que suele una alarma a esta hora Que se despierta de una siesta Barationi, alarma Pastillita, perdón Pastillita, aquí es una alarma Pastillita Tirá la alcohólica, por favor ¿Por qué pastillita? No, y aparte dice pastillita Sí Y tiene un color Que no es blanca ¿Quieres aclarar algo? No, no Estás tomando anticonceptivas Pastillita Vaya Vaya Son las anticonceptivas que toma él Pero es para un tema de que él no se reproduzca más Ah Es un pedido que le hicimos desde el cielo Que no se reproduzca Segundo mandamiento Sí Meterse a la pileta está 100% sobreolorado No es tan divertido ¿Eh? ¿Eh? Le dijo Tienes razón, ¿eh? Porque te metes Te cagas de frío hermano Ya está y está bien Te cagas de frío hermano Yo de hecho me meto a la pileta y al mar cuando tengo mucho calor A boludea la pileta no Sí, yo te vi ¿Qué? Cuando te inventaron a la mansión, esa que era I sexy, I not know it Haciendo la de delivery boy y está, va Vamos con el tercero, ok, te saco de esta porque te pongo en el... Dale el 8, amigo de Yao Cabrera, dale No, no Vamos, vamos Never, never, never Todo lo que contenga ricota es incomible No, 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 no La torta de ricota La torta de ricota La torta de ricota Los canelones mixtos de mi abuela Consi y de mi abuela Rosa Los rabioles, los rabioles Los redondos Los, 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 los Los, los, ¿cómo llaman los ravioles más grandes? Los rabiolones No, boludo, no Los raviolones Los raviolones Los raviolones Los sorrentino Los sorrentino de ricota y verdura Cinco ¿Cuánto más? Cinco cosas que van a desaparecer el día de mañana Automáticamente No Se van Pobas a desaparecer Y me hablar de los raviolones de ricota ¿Qué más? ¡Aguante ya! ¡Ya que el amor! ¡La cantamos todos arriba, brother! ¡Sí, a mí me cansamos! ¡Vamos a continuar! La cansa mal. ¡Ya que el amor! ¡Ya que el amor! ¡Carajo! Tocó la guitarra todo el verano pidiendo café gratis. ¡Aprendela, bro! ¡Aprendela, estudiate! ¡Estudialo, bro! Menos mal que ya se va, gente, ¿eh? ¿Se va? ¿Se va? ¿Ya cantó mal el himno nacional? ¿Pueden creer? Y de música ligera. Y seguimos contando. Vamos a continuar loqueando. La PC de escritorio es una reliquia. No hay con qué darle, hermano. No hay con qué darle. Botón prende, hermano. Disquet. Disquet. ¿Gustás disquet, no? La grabadora de DVD. La Encarta 2001. Últimos tres. Últimos dos, si querés. Si le metés ritmo, sí. Dale. Ni el ajedrez ni el automovilismo son deportes. No me jodan, yo los inventé. No son deportes. ¿Cuáles, perdón? ¿Cuáles? Ni el automovilismo ni el ajedrez. Banco. Traspirás. Polémico, ¿eh? Deportes cuando transpirás, hermano. Es corta. Pará, pará, pará. El automovilismo, ¿sabés cómo transpira? Adentro del auto, adentro del auto, transpiran fuerte. Está bien, entonces ir a la cama solar que voy a ir a un deporte. No, eso es una estupidez. Eso es una estupidez que haces vos. Entonces, ¿qué? Entrar a la cama solar en su deporte, no. Entonces, no. Sigamos, sigamos. Anteúntimo. Contenta la familia Besone que nos está escribiendo. No existe, no existe la diferencia entre nafta super y premium, son iguales, te lo digo yo. Es un gancho que tiene la petrolera. Un gancho con el comercio. No, no, no. Yo al auto que tengo siempre premium. Sí, claro. ¿Cuándo vas a entregar uno para los pibes? Vamos, sigamos. Es un modelo viejo. De esta no puedo decir nada, ¿no? Porque seguramente tenés un caje. Yo si están caigados, agarro el auto ese, ¿eh? Sí, chabón, el monopatín eléctrico, tres historias le salió. Dale, dale. Yo hago historias con mi vieja, ¿viste? Para entretener a la gente, el chabón te la aportó. Dale, seguí, dale. Tres historias, mirá. Dale. Último mandamiento. Déjame desarrollarme. Vamos. Las rubias son más lindas que las morochas. No, no. Bueno. No disimple, hermano. Pamela, Pamela Anderson. Mika se acaba de teñir. Mika se acaba de teñir. Mika se acaba de teñir. Guarda. Mika era rubia hasta ayer. Me cagó con el teñeño. Me cagó. Le estaba diciendo todo. Pero bueno. Para vos, soqueando, ¿sos más linda la rubia o la morocha? Cállate la boca. Gracias a la gente de Clean New Argentina.